El día que publiqué mi primera columna en el Heraldo, me corrió. ¿Y en medio de eso está tu divorcio? Sí. O sea, todo al mismo tiempo. Sí me preocupó mi salud. ¿Te afectó la salud? En año y medio... Pues somatizaste todo el estrés. Me operaron tres estés. ¿Qué traías? Imagínate. Y eso ocurre cuando me quedo sin trabajo. Con mis hijos en la universidad. En Estados Unidos. ¿Pagando en dólares? Sí. ¿Sabes qué? Soy el único pendejo que paga cuatro casas con la misma mujer. Pero cuando te hace crisis todo, te das cuenta de la dimensión de las cosas y de tu dimensión. Yo siempre había tenido ganas de tocar contigo el tema de lo que es acompañar como pareja a una mujer que padece cáncer. Sí, mi pensamiento fue qué hay que hacer y cómo salimos de esto. No. Rob me all my crap. Y leave me in the dark. ¡Gracias!